Hace 119 años falleció el que Fidel Castro describió como el más brillante jefe y maestro de jefes cubanos. En la necrópolis de Colón, el homenaje del pueblo y las FARC a quien José Martí se refirió como dominicano de nacimiento cubano de corazón. En honor al mayor general Máximo Gómez Báez, general en jefe del ejército libertador, en ocasión el aniversario 119 de su fallecimiento, Corneta, toque silencio. En el acto político y ceremonia militar fue exaltado el respeto sagrado y la admiración de los cubanos a la memoria de uno de los próceres más relevantes de la historia americana, el hombre que nos enseñó a pelear por la independencia. Fue Máximo Gómez la máxima expresión del internacionalismo en el siglo XIX, un paradigma al servicio de la nación, al pueblo, temerario ante el peligro, valeroso en el combate, firme en sus convicciones, recto en sus decisiones, rudo y áspero de carácter, parco en sus testimonios, austero en sus necesidades personales. Fue el maestro de los generales, héroes de la patria y profeta de gran sabiduría y alcance en su pensamiento. Fue, es y será siempre el generalísimo. El jefe de la dirección política de las FARC destacó la actitud digna del generalísimo frente al pacto del Sanjón y la humildad con la que asumió la convocatoria de José Martí para iniciar la guerra necesaria. En el homenaje, la unidad de ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias marchó en revista ante la tumba del generalísimo. También recibió el tributo de cadetes y guardiamarinas de las instituciones docentes de nivel superior de las FARC. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.